La dirigente de la CNOP, Cristina Díaz, habló de la búsqueda de un código de ética que pueda aplicarse en esta central. Escuchemos. Un código de ética que permita reforzar la honestidad y acercarse más a la gente es lo que la dirigente nacional de la CNOP, Cristina Díaz, buscará en la próxima Asamblea Nacional de la Confederación. Durante su discurso en el sexto foro regional para recibir propuestas que modernicen la central, Díaz señaló la importancia de seguir impulsando los buenos actos. Es muy importante, el partido, nuestro partido, el PRI, tiene un código de ética. La CNOP no lo tiene. Nosotros teníamos desde el principio del 2000 que no íbamos a una asamblea. Y nosotros, la banda fundamental para regir la vida interna es tener un documento que nos dé la solidez y que nos promueva a una cultura de moral pública en donde la exigencia de la sociedad es la transparencia y la rendición de cuentas. La también senadora, Cristina Díaz, aseguró que en los foros llevados a cabo los agremiados han solicitado un cambio de estructura para una pronta toma de decisiones, así como convertir a los municipios en ciudades globales donde se permita una cercanía con las comunidades alejadas. En el evento estuvieron presentes diputados locales y federales, así como el dirigente estatal del PRI Nuevo León, además de las senadoras Ivonne Álvarez y Marcela Guerra y algunos alcaldes metropolitanos. Tras la inauguración se llevaron a cabo mesas de trabajo para la realización de las propuestas que se llevarán a la Asamblea Nacional. Uriza Marín, José Luis de Leyes.